Tengo que parar, acá hay un veo Esta noche de aqueros, esta soledad no me va a matar Vas perdida entre las calles que solías andar Vas herido como un pájaro en el mar ¡Sandre! Puedes ser que estés muy lejos de tu casa Justo en el lugar nació tu corazón Ya te veo entre los santos pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor ¡Sandre! 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 No, 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 no Cuando el cielo cae, a veces pienso en él Escúchame ya, y estoy harta de llorar No estás solo si es que sabes que el pulso no está No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay No estás ciego si no ves a donde hay